Quiero dormir en esa piel Y acariciar toda tu piel Hasta hacerte enloquecer Tu cuerpo sedoso lleno de curvas Me hacen la mente perder Contemplo tu cuerpo todo sudoroso Y me vuelvo a prender Besando tus labios rojos Ellos tiemblan de placer La pasión es loca y provoca Hasta más no poder 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 Tu cuerpo sedoso lleno de curvas Me hacen la mente perder Contemplo tu cuerpo todo sudoroso Y me vuelvo a prender Besando tus labios rojos Ellos tiemblan de placer La pasión es loca y provoca Hasta más no poder 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 Palma, palma, recorrer Quiero dormir en esa piel Oh, 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 oh a recorrer, quiero dormir en esa piel, oh, 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 bailando punta allá en Honduras, ea, ea, oh, 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 hasta no poder, el dejarte de amar, hasta no poder, no se va a poder, hasta no poder, eres linda y hechicera, ardiente y salamera, cantando quiero decirte, lo que me gusta de ti, que lindas son las chilenas, las argentinas que ricas son, oh, 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 A los pollitos del Ecuador A Puerto Rico me voy contigo Vámonos a guarachar Aguanta la lancha que quiero cruzar Contigo mujer boricua Hasta no poder Voy a pasar por el barrio Cupey Y saludar a Tito Hasta no poder Oye, ¿quién ha visto por ahí Mi sombrito de Yarey? Vámonos a guarachar Qué linda es la vida No hay nada, nada más dulce Que el amor de la mujer Hasta no poder Hasta no poder Hasta no poder Hasta no poder Y si la vieran Cómo camina de sabroso ese pollito Porque si cocina como camina Yo te limpio la soya negrona ¡Echa! ¡Ah! 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 ¡Salvozón! ¡Oy! Iván Sánchez Te la comiste colombiano ¡Ay, hombre! Palma, palma, recorrer Quiero dormir en esa piel Los aretes que le faltan a la luna son para ti Palma, palma, recorrer, quiero dormir en esa piel Colombiana me gustas, salvadoreña, todito me gusta de ti Palma, palma, recorrer, quiero dormir en esa piel Mexicana tú me fascinas, yo a ti te canto mujer divina Y este es el grupo Tormenta, cuidado, hecha Tormenta, tormenta, tormenta tropical Tormenta, tormenta, tormenta tropical X X X X X X Y X Y Gracias por ver el video.